Como positiva calificó el administrador general de la federación a la reunión mantenida con el alcalde Lojano. Bajo el eslogan todo por la ley, la autoridad cantonal respalda el deporte lojano. Es una persona que sabe bastante de deporte, él sabe muy bien cómo se manejan las federaciones, por lo tanto yo creo que es una reunión ya más de acuerdos, ya de compromisos y presentar la documentación, todo por lo legal como nos supo manifestar y yo creo que no habrá ningún inconveniente para una serie de convenios que vamos a manejar. Los espacios deportivos regentados por la municipalidad encabezarían estos acuerdos. En realidad hay disciplinas muy importantes para nosotros como son la natación, el tenis de mesa, la lucha olímpica y que el municipio tiene estos escenarios, por lo tanto en sí hay que hacerle el enfoque para lo que fueron creados para practicar los deportes. A nosotros nos compete la parte formativa, él está fortaleciendo la parte recreativa y yo creo que con este apoyo vamos a tener grandes resultados en la provincia y en la ciudad. Para nosotros como federación no podemos aislarnos de otras instituciones y el municipio de Loja para nosotros es muy importante. Las reuniones continuarán para definir acuerdos que promuevan el deporte.